Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta oportunidad estamos en una clanwag y esto empieza así A ver, tengo uno en techo A ver, aparece, aparece Toma, 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 64, límite, viejo A ver, a ver, a ver, no hay nada Acá está, en blanco, en blanco Como que tengo el mouse que se desequilibra, está un poco dañado A ver muchachos Voy a cubrir ventana A ver, vamos a revisar aquí rayita Muy bien Hay uno en pasillo A ver, voy a ir por acá Vamos a ver, acá escucho uno Si debe estar en pasillo A ver, a ver Por acá escucho algo No No, no apuntó, no apuntó el mouse ¿Por qué haces eso, mouse? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tienen cámara en pasillo Entendido A ver No hay nada en blanco No, 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 no Salió de pasillo Salió a base Ya me lo veo más Tu izquierda, tu izquierda Atrás, atrás, atrás No se preocupen Tomaremos venganza Todos tranquilos A ver, vamos a ir por techo nuevamente Vamos a apuntar a acá No hay nada No hay nada Buena A ver, tenemos Vamos a ir a ventana Cuidado, cuidado Voy a esperar que retroceda Es el momento Toma Así es cuando uno Ay, se traba esto ¿Por qué? Este mouse está que me Está que me abandona ya el mouse A ver, voy a cubrir pasillo No hay nadie No Y como que no apunto Apunto y desapunto A ver Ay, ay, ay Este mouse es una locura A ver Aquí me dio en techo Está en techo Ahí viene Y retrocedo A ver si me busca Dale, yo me voy a Me voy a entrada Bueno, bueno Vamos A ver Buena, buena Como que no estoy hablando mucho Muchachos, porque Estamos concentrados aquí En la clan war ¿No? Para Que sea más emocionante Y todo eso Un poquito de concentración No está mal, ¿no? A ver Ahorita mis cores Toma 70 De la entrada Mis cores ahorita no es el El de siempre Ahí viene Toma Espero que no escuchen El ruido del fondo El ruido del fondo Mis oídos y mis ojos Siempre están pronosticando Tu muerte Ahí me dice Igual De qué estar hablando No sé Ni idea Hay una ventana A ver, retrocede Uno, dos Uno, dos Nada Ahí está A ver Había uno en pasillo O en blanco Mejor dicho Ahí está En calle Buena Ahí otro No 60 No Ay, urgente Tengo que cambiar esto El mouse Me va a estresar bastante En realidad Solo traemos una chance A ver Ahí viene Hay otro Toma Sí, había otro Creo que en bunker amarillo A ver A quién estoy enfocando No entiendo A ver Atrás, atrás, atrás De nuestra base Ahí ya lo vi Buena, buena, buena Buena A ver Voy a En este lado Toma, toma A ver A ver A ver A ver A ver Hay uno en la ventana Y creo que uno tiene a Saul Pero bueno Había uno en pasillo Y uno en el fondo Techo, techo, techo Techo, techo Caracol En el conservante Techo, techo Hay uno en techo Sí, sí Cúperte, cae Son unos inútiles Ahí está En China Ajá Bueno, salgo abajo A ver Tres, dos, uno Let's go La oscuridad Siempre está conmigo A ver Vamos a ver De este modo No hay nadie Voy a ir a A ver, a ver No hay nadie aquí Ok, ok Sí, sí, acá estoy cubriendo No, no hay nadie ¿Dónde? Ok, 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 ok A ver, se toma Ok, ok A ver Sómate Ahí está Vale, vale A ver Vamos a cubrir techo De este modo No hay nadie En calle A ver, tocará ir a pasillo A ver Enfoca, enfoca Mouse Enfoca Aquí se Apunta Que diga A ver Acá hay uno en techo Y lo más probable Es que me venga uno Por pasillo Creo que estoy Escuchando uno aquí Se están acercando Ahí viene Ahí viene Había en dos Por techo Por techo No Estaba en una entrada Había en dos Vamos Vamos La oscuridad siempre está conmigo Faltan tres Faltan tres A ver No hay nadie en pasillo Y creo que A ver Cubra abajo Cubra abajo Tengo dos en techo Escucho uno por acá Escucho uno por acá ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No Lo que faltaba No hay problema No hay problema No hay problema Yo espaldearé también Llegará mi oportunidad Bueno A ver Voy a ir a Vamos a ir a techo Vamos a cubrir bien la espalda También por si acaso Otra vez Acá viene uno Ahí viene 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 Muy bien Compañero Gracias por decir Hay uno en foto Buena El otro está por aquí A ver Vamos a ir a A ver Voy a ir a este modo Otra vez No hay nadie por acá En calle No hay nadie No se asoman Bueno Se asomaron cuando Yo no estaba apuntando Hay que A ver No hay nada en techo Cuerte Tengo uno al frente Estoy muy serio Muy serio En este clan ¿No? Ok Estoy un poquito Estratégico Ya que El mouse Está fallando un poco Y Me meto un poco De concentración Para poder apuntar Un poco mejor Que digamos Si ven ahí Cómo se descontrola el mouse O cuando apunto Y acá hay una Cuando apunto Y desapunto Es un problema Esto Pero nada Que no puede resolver A ver Vamos a ir a ver No 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 Bueno Vamos Así es Así es Acá está Más Lo que 31 No Vale A ver Tengo uno en vasillo No tengo un techo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Asómate Asómate Acá está Mi derecha Techo derecha Tengo uno en techo Asómate Asómate Hay uno en blanco Vale, yo me voy de aquí Porque uno me va a venir a buscar seguro Y me va a encontrar Y yo lo voy a recibir A ver, toma Ya sabía, ya sabía Anticipar la jugada, muchachos A ver Ok Y bueno muchachos, espero que les haya gustado Esta clanware y nos estaremos viendo en un próximo video Chau chau